Música Ok, vine de Londres de La Habana en el año 93 Cuando vine a Londres fui sorprendido a ver que la gente bailaba salsa Yo pensé que ahí solamente se bailaba hip hop music Ahí decidí abrir mi escuela de baile Y introducir todos los ritmos cubanos La salsa, el chachachá, el mambo, el sol, la rumba, la rueda de casino Y Afro Cuban Dance En Cuba yo hice diferentes coreografías y show Y quiero hacerlo igual en Londres Yo empecé la salsa cubana show Y ahora la quiero desarrollar Acabaré show Y llevarla a todos los países del mundo Música Caela se fue para otra tierra buscando caminos El cabaret de Cuba no es solo ti 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 no El cabaret de Cuba tiene su historia Que yo te danza, ni danza, o de ridin' El chachachá, que si el mambo, que si la rumba, que si el sol O de cabaret de Cuba Si quieres comer camarón, quieres que mojarte el pantalón Para poder camarón, tienes que mojarte el pantalón Dejen a los camarones tranquilos Adiós Ponle salsa y sabor Los batales del terror A mí me gustan los camarones A mí me encanta Bien calientitos A mí me gustan fritos Con salsa picante ¿Qué te decías un fantasma para ser un gran talento? The big story My father It's a good, good dancer Entonces mi father Every Sunday I look at my father and I'm going barron, watching his body, the most perfumes, the heart, the white jacket, the shoe white and black. They see my mother, see you later. My mother, where you going? I come back quickly. My father ain't going. Entonces I ain't going behind my father. My father, I don't know where my father. My father ain't going to the club. I'm going outside, looking at my father inside, dancing with many beautiful ladies. I jump behind the club, I go inside the club, I talk to my father. I talk to my mother. My father, no, no, you stay here. The beer, the Coca-Cola for you. I sit down in the chair, looking at my father, dancing all the time. A good dude dancing. You like dancing. You need control of the other race in Cuba. Because in Cuba, if you don't like dancing, you need control of all the race in Cuba. You work in one good cabaret, you need control, you say, the bailarines, the variedad, the spectacles, you know? Because the choreographer says, well, I need to dance in Chang'o, I need to dance in Batalá. Now you need to dance in Cha-Cha-Cha, you need to dance in Mambo. No solo one, you need to dance in Ephesians, Ephesians, que en el cabaret, oh, eh, tu que... Santa Bárbara bendita, ocho en la caridad, y para tener el camino abierto hay que hablar con el Eguaja, asegúrate, asegúrate, como tú y con Chang'o, con esto te gano yo. Y la mano va arriba. Kodiakas en Mambo. A mi coreógrafo acharon que work too much con my girls I need to play 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 Let's see now! Now we're going back with Charles. Come on, ladies and gentlemen. Fantastic. Well, ladies and gentlemen, where am I going? Very good. I'm busy. Bye. I need to play Santa Bárbara bendita, O'chun en la caridad. Y para tener el camino abierto hay que hablar con el guaja. Que tú quieres tú a mí? Asegúrate, asegúrate. Que tú quieres tú a mí? Como tú y con Chango, con esto te gano yo. Que tú quieres tú a mí? 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 ¡Gracias!